El Instituto Mexicano del Seguro Social prepara diversos hospitales en la República para que cuenten con un área de aislamiento y atención entre los que se encuentra un hospital de San Luis Potosí. De acuerdo a lo publicado por Grupo Reforma, Javier Dávila Torres, director de prestaciones médicas del IMSS en el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, la dependencia se está preparando para atender posibles casos de ébola que se pudieran presentar en México. Agregó que se están preparando áreas especiales de atención a hospitales del Instituto en los municipios de Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí y Campeche. El Infonavit relanzó el programa Mejoravit con la finalidad de que los derechohabientes puedan realizar mejoras a sus hogares. En rueda de prensa, el encargado del despacho, Óscar Galarza Castro, explicó que el trámite de autorización de crédito dura 10 minutos y en 72 horas los interesados podrán obtener la tarjeta para adquirir los insumos necesarios. La idea es que los trabajadores puedan adquirir un financiamiento que les permita realizar mejoras menores a sus viviendas, contribuyendo a la mejora de calidad de vida y aumentar el valor de su patrimonio sin comprometer el ahorro de la cuenta de su vivienda. Los créditos se otorgarán acorde a su capacidad de pago. Esa es la única limitante. Y para el presidente de Industriales Potosinos, AC Carlos Mier Padrón, es positivo que la ciudadanía se manifieste en contra de la propuesta de pensión para diputados, presidentes municipales y regidores. Aseguró que esta iniciativa hace notar la lejanía que hay entre los legisladores locales y la ciudadanía. Esta reacción que se da espontánea en contra dice mucho. Habla de la falta de cercanía entre el poder que los representa y los ciudadanos. También genera dudas acerca de lo que los diputados están pensando. Piensa que es entrar en estos temas de prestaciones y sueldos con la realidad que vivimos. No es nada prioritario, aseguró Carlos Mier. No es nada prioritario, aseguró Carlos Mier.